No comenzó firme el señor Hernández, pasaba la pelota complicada, igualmente toma Sousa, levanta centro, de aire espeja muy bien la pelota a la burda, este es para el Puma, la pifiá, pero es el pase de acción de Jorda Rodríguez, levanta tijera, la pelota para Fagunde, escapó, para mí no hay faul, bien Fagunde, corre, corre, trepa, trepa, metió a Zavala, Suárez por adentro, va Zavala, metió a Suárez, casi gol, Fagunde. Gol de Nacional Fagunde, yo decía en el relato previo, casi gol de Suárez, la pelota siguió de largo, y Fagunde cena, acción de quemarropa, en la boca de largo, disparó en forma precisa y potente, transcurre la pena, tres minutos cuarenta segundos, Ya explota de júbilo, el pueblo tricolor, llevó la pelota a Zavala, se colocó el futbolista Suárez, Suárez la pidió, Zavala se la pasó, casi gol de Suárez, Suárez no pudo llegar por centímetro, y muy atento, hiperconcentrado, Fagunde cacheteó la pelota, dejó sin asunto a Esteban Conde, gol de Nacional, que Naciones Prematuras, ya está ganando, y festeja, su hinchada de forma alborzada. El crédito de la casa, prendido fuego, Franco Fagunde, él la luchó en la mitad de la cancha, él la ganó, él arrancó la jugada, y él la terminó, en el medio, Zavala, Suárez, y entendimiento perfecto de Nacional, que había entrado ambicioso, atacando el costado de Leandro Sosa, gana Nacional, y parece sumarse a la fiesta de Gran Parque Central. Habitab, hacemos la vida más fácil. 44 minutos, primer tiempo, tomada pelota, Zavala, que empezó bien el partido, después, como al resto de los compañeros, fue decayendo, lanza pelota bien Zavala, de Zavala para Llinera, Cinela para el futbolista, Rizo, Rizo coloca a Lozano, Lozano se la pasa a Malafagunde, y va despejando de manera grande, que ya tiene tarjeta amarilla, tarjeta de la tarjeta de Toros Uruguayos, ha tomado la pelota Jonathan Rodríguez, logra colocarla por debajo, condición de Franco Fagunde, medio metro en campo rival, va girando Fagunde, Fagunde levantó la pelota para el Puma, corrió el Puma, corrió, llegó, tiró, tapó Conde, luego no va, y no llega el rebote Castro, estaba el gol, Conde, con la pierna derecha, Conde, le sacó el gol al Puma Rodríguez, vuelve a tomar el plato a Zavala, va Nacional, de Zavala para Fagunde, Fagunde para Suárez, tiró, viene, gol, gol de Nacional, colgalo Suárez, colgalo, había remetido en forma frenética, Nacional, después que el partido había caído en un pozo, realmente llamativo, entra Suárez, esquinado, se veía, que iba a entrar la pelota arrojada frente a Conde, con la pierna derecha, en acción esquinada, arco de la tribuna, porte que está delegando, se levanta, la tribuna delgado, mirá Barraquiana, observen amigos, compañeros, cómo está la tribuna, Tío García, gran definición de Suárez, en un partido de características muy especiales, por ahora, por un tiempo, será el último juego de Suárez, aquí en el Gran Parque Central, lo corona, con este cachetazo, limpio, inexorable, lleno de jerarquía, a la derecha, el portero Conde, con gol de Suárez, Nacional, en posterioridad, el primer tiempo, está ganando 2 a 0, colgalo, Suárez, colgalo. No podía, no debía ocurrir una despedida, si es que la hay, sin el gol de Suárez, goleador de goleadores, estas cosas no se compran en la farmacia, genesis, en esta casa, talento, calidad, pasta de goleador, una definición inconmensurable de Luis Suárez, para poner una ventaja que Nacional precisaba en el partido, porque Danubio le había copado la mitad de la cancha, y de la mano de May, insinuado con el empate, pero Nacional tiene a Faúndez, la pelota siempre al 10, es el globito de calidad, para una definición, sencillamente espectacular. Y se vino otra vez Suárez, disculpame, a Faúndez, a Suárez, tiró, y se queda con la pelota en dos tiempos, el golquipo Esteban Conde. Habitab, hacemos la vida más fácil. ¡Gracias!